Si luchas lo mejor, Soriana es la opción, contamos con hombres y como todos. Bajo la premisa de ofrecer calidad y buen precio a los residentes que se encuentran en las inmediaciones del Parque Industrial Pacífico, la mañana de este miércoles abrió sus puertas Soriana Super Pacífico. Un placer darles la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy a la ceremonia de elaboración de nuestra sucursal 587, Soriana Super Pacífico. Gracias a nuestro equipo de trabajo, que los asesorará durante sus compras, siempre con amabilidad y un espíritu de servicio. En su apertura se están ofreciendo más de 187 ofertas, entre estas que la compra de algunos productos está manejando un porcentaje importante en dinero electrónico que las personas pueden canjear al momento de hacer una compra.